Hola chicos hoy estaremos hablando de Freeport McMoran Ingresos de Freeport 22.85 millones de dólares Código de Freeport McMoran FCX Precio de inversión de FCX ahora es de 30.35 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de FCX Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información